El Chopu, empezando el 2016 Empezó una nueva era, no quiero quedar Yo y la tropa vinimos pa' la guerra Con bolírafo y libreta Aunque la gente no temo, mucha, mucha letra Esta plana es pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro En esta carrera vengo más loco Y boloso foco Esta plana es pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro En esta carrera vengo más loco Con mi boloso foco Mi estilo es propio, yo no me copio Todo sale de mi coco sin ayuda Eso es lo que te frustra Ustedes son muchas buñas Cuando me oigan en la radio Van a acusarme y llamar patrulla Escúchame y escucha De los nueve añitos vengo escribiendo Y cada día llego algo nuevo aprendiendo Talento es talento Y en la sangre yo nací con eso A mí suena, yo le mando un beso Y si no le gustan, démelo de regreso Esta plana es pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro En esta carrera vengo más loco Con mi boloso foco Están plenas pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro Estoy rompiendo el record Y yo sé que tú y el otro mueren de celo Voy a enterrarlo Vengo defendiendo a los mones que vienen subiendo Yo sé que el sufrimiento Oh, 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 oh Mucho menos presión por ahí Yo sé que eso pa' mi hermanito Al aire el menor Re-reco, re-reco Tú sabes qué es lo que es Esto es flow y talento Poniendo respeto Esta plana es pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro En esta carrera vengo más loco Con mi boloso foco Esta plana es pa' ti, pa' él y pa'l otro Cuando me ve, mojota en su rostro En esta carrera vengo más loco Con mi boloso foco Ey, un chavo a chavo lo frene Y lo maneje tan bien Y a la gana tan mal también Ey, al aire el menor Joel Snava, RJ, de los maneros Yeah, ey, re-reco Ta' crazy, ja, ja Si fue a Luncho, ja, ja